Con el término resorte nos referimos a un fenómeno físico que refieren o incluso muestran algunos pacientes al hacer cierto movimiento preciso con la cadera y que recuerda a un resorte mecánico, como un pequeño bloqueo de la movilidad que se resuelve con una especie de chasquido interno y que puede en algunos casos llegar a ser audible. De hecho los anglosajones lo llaman hip snap syndrome que literalmente se traduce como síndrome de chasquido de cadera. La cadera en resorte es consecuencia de un mal deslizamiento de un tendón que en vez de deslizar suave y homogéneamente sobre un hueso a la hora de mover la cadera sufre una especie de resistencia que bloquea por un instante dicho movimiento para liberarse también de inmediato desarrollando una sensación de resalte como una pieza mecánica que es impulsada por un pequeño muelle al soltarse. De hecho el término castellano resalte significa muelle. Existen dos tipos distintos de cadera en resorte, la externa y la interna. En cada caso la manifestación del resalte mecánico al hacer un movimiento preciso se debe al mal deslizamiento de dos tendones distintos. También existen distintas manifestaciones de ambas caderas en resorte. La cadera en resorte que simplemente resalta o chasca sin molestias ni dolores. La cadera en resorte que a la vez que el tendón resalta sobre el hueso al estar irritado por esta fricción de deslizamiento también duele. Y por último existen casos en los que la única manifestación es una molestia o dolor al hacer estos movimientos sin sensación o manifestación de resalte. En estos casos no solemos llamar la cadera en resorte sino tendinitis de cierto tendón de la cadera. En el caso del resorte externo es el tendón de la fascia lata el que cuando hacemos flexoextensión de la articulación de la cadera tiene que deslizar sobre la cara externa del fémur por lo que llamamos el trocánter mayor y es aquí donde se engancha y resalta. En el caso del resorte interno es el tendón del músculo psoas el que en algunos gestos de la cadera tiene que deslizar sobre la pelvis en la cara anterior de la ingle y es aquí donde se engancha produciendo resalte. En ITRA siempre comenzamos haciendo un estudio meticuloso de cada caso pues el origen y así el tratamiento de cada paciente puede y ha de ser diferente. Comenzamos por una exploración física con la que investigamos si existen retracciones musculares que hacen que los tendones deslicen sobre el hueso con más presión de lo normal. También recurrimos a estudios de la marcha que pueden descubrir que un mal gesto o estilo caminando pueden originar una cadera en resorte. Las pruebas de imagen ecográficas o de resonancia nuclear magnética también pueden darnos pistas mostrándonos inflamación del tendón en el punto de fricción. En consecuencia con los hallazgos diagnósticos en ITRA trabajamos en equipo para decidir y asociar los tratamientos fisioterápicos y podológicos además de recurrir con frecuencia a las infiltraciones guiadas con la precisión de la ecografía y así tratar la irritación tendinosa con ácido hialurónico antiinflamatorio o plasma rico en factores de crecimiento y reparación tisular extraídos de la sangre del paciente para activar y estimular la curación de la lesión del tendón.